BBVA propone despedir a más de 1.200 trabajadores y trabajadoras en su integración con UNIM. El próximo 15 de septiembre tiene lugar la Marcha a Madrid, en la que se espera que centenares de miles de personas protesten contra los recortes de Rajoy. Bienvenidos y bienvenidas a Confía Televisión. Comenzamos. BBVA planea prescindir de más de 1.200 trabajadores y trabajadoras en el marco de su integración con UNIM. El banco anunció la semana pasada, en reunión con los sindicatos, su propuesta de reestructuración de UNIM, entidad que fue adquirida al FROP el pasado mes de julio con la autorización de la Comisión Europea. Ante esta propuesta tuvieron lugar varias concentraciones de delegados y delegadas en varias ciudades frente a oficinas de la entidad. El planteamiento de BBVA supone prescindir de 1.218 trabajadores y trabajadoras, lo que significa el 40% de la plantilla de UNIM, principalmente mediante despidos. Solo se contempla un máximo de 210 prejubilaciones. Además, la entidad propone el cierre de 320 oficinas. En definitiva, el número total de despidos superaría a las 1.000 personas. BBVA quiere ubicar el problema, fundamentalmente en Cataluña, y decir que el problema es de UNIM. Desde comisiones consideramos que el problema es de la corporación, es del grupo, y por tanto le tiene que dar una salida integral. El sindicato tiene propuestas, tiene aportaciones y queremos llegar a una salida negociada y justa. Lo que no vamos a permitir son imposiciones. Este sindicato rechaza la propuesta en todos sus términos y plantea que la reestructuración debe hacerse para el conjunto de la plantilla de UNIM y BBVA a través de opciones y fórmulas mixtas realmente voluntarias. Confía Comisiones Obreras, cree que estas propuestas son asumibles por BBVA, teniendo en cuenta que sigue generando beneficios y repartiendo dividendos. En señal de protesta y coincidiendo con las reuniones del banco, con los sindicatos, delegados y delegadas de Comisiones Obreras, se concentraron el pasado día 5 en Sabadell y Terraza. ¡No, hasta el gobierno de UNIM! ¡No, hasta el gobierno de UNIM! La amplia participación de los compañeros y compañeras de esos servicios centrales debe sugerirle al banco que sus medidas indignan también a las plantillas de BBVA y UNIM y que si no modifica su propuesta, estas acciones se repetirán con mayor contundencia. En otro orden de cosas, la semana pasada conocíamos los últimos datos del desempleo en nuestro país. Para Comisiones Obreras, el paro registrado en el mes de agosto es un dato negativo que pone de relieve el efecto de las políticas de recortes llevadas a cabo por el gobierno y que están agudizando el desempleo, la falta de actividad económica y la caída de la protección en materia de prestaciones. Si se cruza el dato de desempleo con el de seguridad social, nos encontramos en seguridad social con el peor de los datos de un mes de agosto desde el año 2008. Para terminar el programa de hoy, recordar que el próximo 15 de septiembre tendrá lugar la Marcha Madrid contra los recortes del gobierno. Esta marcha tiene como objetivo movilizar a la ciudadanía contra los recortes sociales y laborales impuestos por el gobierno de Mariano Rajoy. La convocatoria parte de la Cumbre Social, que representa a más de 150 organizaciones sindicales, profesionales, sociales y culturales. Está previsto que centenares de miles de personas de toda la geografía española participen en esta marcha que finalizará en la Plaza de Colón, en Madrid. Os esperamos a todos y a todas. Además de la marcha del 15S, la Cumbre Social tiene previsto dirigirse al gobierno para que convoque un referéndum sobre los recortes, teniendo en cuenta que se presentó a las elecciones con un programa y gobierna con otro. De no hacerlo, será la Cumbre Social la que organice una consulta popular en todo el país para que la ciudadanía se pronuncie al respecto. En la consulta de esta semana, un afiliado nos plantea un problema con su paga extra de diciembre. Según cuenta, comenzó a trabajar en su empresa a mediados de septiembre, bajo el convenio de ingenierías. Este acuerdo establece que las fracciones de mes computan como mes completo de cara a la paga extra. Desde la empresa le comentan que al cobrar las pagas extra prorrateadas no se aplicaría esta condición y la parte de septiembre de la paga extra se calcularía proporcionalmente a los días trabajados y no al mes completo. Pues bien, efectivamente, el convenio establece que las fracciones de mes computarán como mes completo respecto al devengo de la paga extraordinaria, por lo que si la relación laboral se inicia o finaliza una vez comenzado el mes, se tiene que percibir íntegramente la parte proporcional correspondiente a ese mes, con independencia de que las pagas se perciban semestralmente o se prorrateen mensualmente y se perciba junto con la nómina del mes. Esto es todo por hoy. Nos vemos el día 15 en las calles y la semana que viene aquí en Confía Televisión.